¡Venga! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Estamos cerca del final, pero nos quedan un par de perritos, así que como no nos deja subir por ahí, porque dice que está petado de peña, tenemos cositas por ver aquí abajo a la derecha y algo que no hemos visto. Así que vamos a acercarnos. Esta parte va a ser de un poquito dar vueltecillas para ver las cositas que se han podido quedar en el tintero, empezando por aquí a la derecha y algo. ¿Por qué lo tengo marcado? No lo sé. Vamos a mirar. Vamos a mirar que tenemos aquí. Vamos corriendo. Vamos a pasar de los enemigos totalmente. Y voy a pasar de los enemigos. Y voy a pasar. No, es más, para abajo. Vamos, vamos, para abajo, pues. Vale, por aquí no puedo. Joder, por abajo no puedo. A ver si lo he puesto por error. Ahora ya no me dejan. Está a esta altura y a esta altura ya no hace nada. No hay nada. Ya esto me lleva arriba. Así que este... Lo vamos a quitar porque aquí ni nada. Vale, por lo tanto, seguimos todo para la izquierda, todo para la izquierda. Ahí hay otro puerticita verde que entiendo que esta vez sí. Sí será para algo. Vamos. 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 Da igual por arriba que por debajo, ¿verdad? Da igual. Da igual por arriba que por debajo. No. Da igual. Da igual. No. De igual. De igual. No. 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 Ok Vamos Vale, aquí tenemos al fondo Parece que me dejé algo Es aquí Vale, aquí me dejé algo ¿Qué tenemos aquí? Es una conexión No hay nada Y aquí para qué vengo Para nada El perrito que buscamos está arriba Así que volvemos Bueno Para eso estamos aquí Para ver cositas Entonces tenemos a la izquierda Jack Y Kaya Pero yo no quiero ir a Kaya Porque entonces voy a ir a la misión principal Quiero ir por aquí Y aquí tenemos a la izquierda Un saltito Que nos puede llevar Aquí Perfecto Vaya por Dios Venga va Vale ¿Cómo se llama? No me dice el nombre El cabrón No sé si Raylex Debe ser Porque el Kaya No quiero ir Mis cojones No es ir Kaya Por Nax Es que no me acuerdo De él Vale Aquí estamos Aquí abajo Aquí abajo a la derecha Tengo un tesorito Un perro Otro perro Y más tesoritos Vale Vamos 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 Pues Aquí arriba Tengo el de la tienda Que no sé si tendrá algo para mí Vale ¿Qué tienes León? Gilipolleces Me largo No va a decir que lo necesite para después Esto fuera Que aquí ya no hay nada Y vamos para abajo Y a la derecha Hay dos cositas Vale Esta es una Tenemos aquí Tesorito Ah vale Este Este Nunca supe Cómo cogerlo Este No se engancha No se engancha Mira Se engancha Vale 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 Creo que es muy al filo De Vale Tiene que ser En esta plataforma Buah Buah No rebota Tío Choca con Choca con el techo No con Lo tengo Lo tengo Ja Me cago en tu puta madre Es un puto preparado de León La madre que lo parió Joder Vale Increíble Pero cierto Vale Arriba tengo Algo Me deja subir Por aquí S No Vamos Vale 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 Tenemos otro perrito que estaba aquí Lo quitamos Y pa' casa, chaval Te encontré, pochi Vale ¿Qué número es este? 18 Vale 18 Vale, arriba a la izquierda parece que tengo un puntito de mierda Esto estamos en el techo, aquí ni nada No sé si es por aquí Vale Vale Me dice que está ahí, ¿no? Ni siquiera lo veo Joder ¿Cómo cojones llego ahí? Pues tiene que ser por otro lado ¿Sabes qué te digo, no? Que te den Vámonos Tenemos un perrito Ahora para arriba Vamos para la izquierda Que tenemos un tesorito Y un perrito Vamos Vámonos Vámonos Un puto preparado de león, ¿vale? Con dos cojones Vamos para abajo Para el perro Oye, ¿puedo mejorar algo? Tengo tres A ver, el pescado por aquí está vendido Vale Disparo triple Vale Este perrito Va a ser el número 19 Y lo tenemos En Fornax Ok Adiós Número 19 Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Aquí arriba tengo un tesoro Aquí arriba Varios tesoros Y el perro Puede ser el último Así que Estamos aquí Estamos Voy por este tesoro A la izquierda Y ya subo para arriba Es por la primera O la segunda Me da igual Vale Voy a por la otra La manita La manita es para el principio del juego Que tengo que ir después también Desde luego Vale Ya podemos subir Vale A la izquierda Vale A la izquierda No A la izquierda No Ya tengo que ir para arriba Aquí está el pescado el día Arriba Todo para arriba Vamos Vamos Adiós Vamos Vamos A la derecha Y para arriba Y para arriba Adiós 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 Vale Aquí estás Arriba Hay cositas Este no Este no Este no tiene ya nada Para mí Que yo sepa Vale Ahora Aquí arriba Tengo un tesorito Me estás diciendo Me estás diciendo que por ahí no puedo Tiene que ser más arriba Es aquí Es aquí Hostias Ese es con Con el golpe fuerte ¿Cómo hago el golpe fuerte desde el aire? Vale 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 Pues esto se hace así Vale Así lo abres Así que Abierto Y vamos por el Una manita A manita Vale Aquí abajo La primera No es la segunda Tengo otro tesoro Vamos para allá La primera No es la segunda Es este Ok Otro tesorito Que se ha quedado aquí En el tintero Relicario de Simon O de Simon ¿Qué cojones es eso? Dentro de una fotografía De una mujer Un bebé Un niño Que ahora más triste Salud Más 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 Probabilidad Crítico Más 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 Tampoco Tampoco Me va a solucionar La vida Vale Pescado vendido A la derecha Perrito al canto Abro Vale Vale Eso es por arriba Vale Vale Aquí tenemos al otro Ocultito En las sombras Debe de ser el número 20 Si no me equivoco Te encontré Panko Ahora vuelve Ahora corre Vuelve a ir Calla Me dices que ya no hay más ¿Verdad? Dime que ya no hay más Estoy harto ya de los perros 20 rescatados Joder Es el número 20 Vale Perrito al canto Tenemos más cositas Por aquí Vale A la izquierda Hay dos tesoritos Vamos por ellos Vale Vamos por arriba Del todo Bueno Por aquí también se puede Venga Todo para la izquierda Vamos Vale Es de gilipollas No sé Qué pinta Ves de gilipollas Aquí ahora Anda coño He abierto Una puerta Que se había quedado En el tintero Vale Tío Has conseguido Herramientas Del armero Mira Las herramientas Del armero La madre Que lo parió Vale Herramientas Del armero Bueno Vale Este ya está Vale Otro Y arriba Tenemos el otro Vamos Vamos Vale Vale Vaya por dios Que si Vale, acción RX 78 Ya tengo un montón, tío Hay que ir a la armería de los cojones Vale Siguiente, siguiente Que nos queda, tío Me he dejado Me he dejado un tesoro ahí abajo Venga, voy a dar un salto Vale, ya estoy aquí Ya estaba aquí, ya estaba aquí Este está por abajo o por arriba Me deja ir por debajo, pues voy por debajo Vale Vale, está a media altura de aquí Pero que raro, ¿no? Vale Esto se quedó en el tintero de alguna manera ¿Qué me das? Una puta matista de los cojones Vale, pesca vendido Pesca vendido Pesca vendido por aquí Por aquí Abajo Pesca vendido Vale, eso es una puta mierda Vale, aquí ya está Aquí ya está, ¿no? Ya podemos ir a Arcaya, ¿no? Vale, aquí tengo un tesorito arriba Esto es el principio del juego Vale, hay que ir a Arcaya De los cojones ¿Dónde me lleva? Vale, perfecto Vámonos 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 para el principio ya Esto está el pesca vendido Vale Vale Vale, tengo un salto aquí No, 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 no ¿Dónde tengo el siguiente salto, tío? Vale Vale, pues aquí tengo un salto No es gran cosa Pero bueno ¡Gilipollas! Vale Vale, es el más cercano A la zona que quiero ir Que es donde están los herreros Y toda su puta madre Vale A ver Quiero ir aquí Era el principio Así que tengo que tirar todo Para la izquierda A la derecha Que tengo Aquí es porque tengo Una puerta cerrada Porque me ha salido De los cojones Vamos, básicamente Vale Vale, yo no quiero ir para allá Quiero mirar Todo lo que hay aquí A la izquierda ¡Buah! También Tampoco me va a dejar Tropas con misión A lo mejor Hay un camino cerca Del mercado catarx Y seguramente Hay alguna sede Atravesando el laberinto ¡Hijo de puta! No me deja pasar Ya lo he intentado Por aquí Es por debajo Es por debajo Vale Voy a echar un ojo Aquí a la derecha Entonces Ya que no me deja pasar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vale Este ya está A la derecha Tengo una puertecita Marcada en verde Voy a ver por qué Y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. No sé por qué la tengo puesta en verde aquí ni nada. Bueno, venga, voy por ese tesoro de los cojones y se ha quedado otro también ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Último, último! Creo que ya es el último tesoro de los cojones. Un puto preparado de león, tío. Aquí no hay más nada. Esta tienda que es lo que había. Vienes a mi inventario, a lo mejor encuentro la utilidad. ¡Muéstrame! Vale. ¿Qué es esto? Catalizador de sangre aumenta la salud obtenida de orbes un 30%. Un extraño film que se explica. Aumenta la energía obtenida de orbes un 20%. ¡Vamos a detallar nuestras instrucciones para borruchar la energía Tesla! Vale, no sé qué es. Vale, vámonos. ¿Y esto por qué lo tenía yo cerrado? Porque era doble salto. Vale, pues ya está. Esto ya está todo. ¡Vámonos! Vale, el último vistazo al mapa. Por si tengo algún tesoro o algo. Y ya voy a la misión principal. Aquí tengo un puto tesoro aquí arriba. Pero es que no me deja ir. No me deja ir. Así que... Vamos a hacer la misión principal. Hemos hecho ya... Todo. No queda nada. Creo que no queda nada. Y vamos a hacer la fucking misión principal. Si no me equivoco. ¿Dónde estamos? Vale, ya no me va a dejar pasar. Así que... Lo dejamos por aquí. ¡Gracias!